Hola, otro día más, estamos en el reto COVID-19 y bueno, pues esta es mi canción para hoy. Vamos a disfrutarla porque esta es de los años 60 de cuando yo era chica y me encanta. Cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor? ¿Volverás? Dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo? ¿Te has convencido que yo tenía razón? Es igual, vente conmigo, que aún sigue vivo tu amor en mi corazón. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Te buscaba, te buscaba y acerté y una voz repetía. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. ¿Has conocido la felicidad? ¿Ahora? ¿Sí? Me alegro.